Aún la creación oí desde Tu Palabra, Señor Tu Palabra puede respirar en nuestras vidas Puede obrar milagros, Señor Cuando creamos que sea imposible Oh Espíritu Santo, ven y muévete en este lugar Ven y aviva la Iglesia, ven y su Cristo Adorate, adorate, adorate Jesús Oh Espíritu de Dios Yo quiero en ti, Señor Yo quiero en ti, Señor Yo quiero en ti Yo quiero en ti, Señor Yo quiero en ti, Señor Amén. y tu Espíritu Santo es bienvenido en medio de nuestro y nuestros corazones Señor es bienvenido gracias Señor te adoramos recibe toda honra y toda gloria de tu pueblo y de tus hijos Señor y solo tú la mereces Señor te adoramos gracias Señor gracias Señor gracias Señor amén amén que nuestros corazones sepan reverenciar y amar la presencia de Dios amén que aún los grandes siervos como Moisés tenían que esconder su rostro el resplandor del rostro de Dios amén y Él se mueve en medio nuestro y desea que haya la misma reverencia en nuestros corazones en nuestras vidas en el momento que nosotros le damos el lugar a Dios que Él se merece es donde Él se comienza a mover en nuestras vidas en nuestros cuerpos, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades pero es necesario primero darle a Él el lugar amén es necesario primero declarar que Él es Dios sobre todas las cosas es necesario primero dar honra y gloria a aquel que la merece amén no mirando hacia nosotros no pensando en nuestras necesidades, en nuestras debilidades sino fijando los ojos en el blanco perfecto que es Jesucristo amén gloria a Dios el Señor les bendiga a cada uno de ustedes nos sentimos alegres de verles en este lugar tenemos la convicción, la certeza que el Espíritu Santo, que la palabra de Dios sobrará algo especial en su vida que Dios lo trajo con un propósito que ha de cumplir en este lugar amén nos sentimos alegres de verles y en especial a aquellos que nos visitan por primera vez queremos con una sonrisa darles la bienvenida que usted se merece a este lugar le pedimos que levante su mano en alto si ha llegado por primera vez atrás tenemos una dama el Señor le bendiga también está un caballero aquí al frente bienvenido esta es su casa también tenemos a una joven que nos visita es un placer tenerles un honor gracias por haber aceptado la invitación que alguien le hizo de estar en este lugar sin duda alguna Dios tiene algo preparado para su vida amén no es por error no es coincidencia que está en este lugar es porque en los propósitos eternos y soberanos benditos del Señor está a bendecir su vida amén gloria a Dios la iglesia de de Danas de Jesucristo aquí en Danas les dice a estas personas bienvenidos de todos los corazones de todos los corazones les dice a ti bienvenidos también gloria al Señor cada uno de ustedes sean bienvenidos a este lugar y quisiéramos pasar también a adorar al Señor con nuestras ofrendas no de manera de obligación no digamos ay ya llegó el momento que no me gusta el momento donde no siento bendición no es una manera en que podemos expresar nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor a través de las ofrendas a través de darle de lo mucho que Él nos da a nosotros porque así como Él provee la comida a las bestias del campo a las aves del cielo también a usted y a mí nos provee nos da la fuerza nos da la salud Él es el que nos da la vida nos da todo amén y nosotros en agradecimiento a Él es que damos ofrenda amén si no siente hacerlo no lo haga mis hermanos demuestran un sobre que usted puede solicitar si desea colaborar en alguna área especial de la iglesia ya sea pro necesidades como pro templo pro radio pro misiones también que nuestra iglesia es activa en misiones tenemos varias misiones en diferentes lugares del mundo y usted y yo podemos colaborar que el Señor siga obrando siga supliando siga abriendo puertas siga mandando obreros a esos lugares donde se necesita ser predicada la palabra del Señor amén la iglesia está llevando un proyecto nuevo de salir y propagar el evangelio a través de los del radio entonces usted y yo podemos colaborar en esa área también amén vamos a recoger las ofrendas entonces seremos nuestros ojos y agradezcamos al Señor por su fidelidad Dios y Padre gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia porque tú eres fiel y provee a tus hijos en todo lugar Señor venimos a traerte nuestras ofrendas a agradarte con la actitud con las que las traemos delante de ti que al ponerlas en el alcohol Señor lleguen como una ofrenda de amor agradable a tu presencia provee a tus hijos siempre y permítanos ser agradecidos contigo reconocer que recibimos todo de parte de ti en el nombre de Jesucristo bendigo a este pueblo amén si no hubiera sido por el Señor 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 Si mi alma se me ha perdido, si me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me ha perdido, si me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me ha perdido, si me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me ha perdido, si me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. Mi alma se me hubiera sido por el Señor. poderoso de Jesús sirve toda la gloria Señor y toda la honra gracias Señor muchas gracias Amén Dios le bendiga hermanos esta tarde a todos Dios le bendiga hermanos bienvenidos a la casa de Señor es un privilegio saludarles pueden sentarse por favor queremos saludar esta tarde a Charlize que está por primera vez levanta tu mano queremos saludarte Charlie Dios te bendiga bienvenido un aplauso fuerte al Señor por la vida de Charlize también tenemos a María Teresa Guzmán que está por primera vez María Teresa bienvenida Dios le bendiga esta tarde también tenemos a Yesenia aquí está al frente Dios le bendiga bienvenida aquí tenemos a María Guadalupe ¿dónde está María Guadalupe? levanta su mano ¿dónde está? le dio pena ahí está ok bienvenida me gusta saludarle a usted que está por primera vez queremos decirle que estamos felices de que haya decidido estar con nosotros en esta tarde un aplauso fuerte a todos los que están por primera vez Amén hermanos bienvenidos es un verdadero privilegio pudo haber escogido cualquier otro lugar pero no hay mejor lugar donde está la presencia del Señor Amén dice el Salmo 133 porque ahí envía que va bendición y vida eterna Amén vamos entonces a prepararnos para el mensaje del Señor en este día hoy como hemos venido anunciando tenemos nosotros al hermano Santa María que compartió con nosotros en unas dos o tres ocasiones el año pasado fue con nosotros a retiro al campamento fue una bendición especial hace unos meses nos visitó también creo que hace unos tres meses así que vamos a invitar al hermano para que nos comparta la palabra del Señor en esta tarde así que vamos a invitarlo para que tome el tiempo y así nos comparta el mensaje del Señor Amén bienvenido hermano un aplauso fuerte gracias Señor Aleluya que bueno es estar en la casa de Dios dice la Biblia que ahí envía Jehová bendición y que más vida eterna hay un grande misterio en el cual uno viene a la iglesia no solo por congregarse no le ha pasado a usted que cuando de repente se sentía un poco triste no sé llegó a la iglesia le dio la mano a unos tres o cuatro hermanos y se empezó a sentir diferente ese se llama el poder de la unidad por eso es importante estar congregados y juntarse todos los soldados de Dios en el centro de comandos la iglesia Amén bien como decía el hermano mi nombre es Oscar muy por tanto como me llamo yo sino que represento a Jesucristo el Señor soy parte de la iglesia de Dios aquí en de Irving ¿no se acuerdan de mí? vamos a ver adelante la mano otros ahí veo que hay muchos nuevos Aleluya pues me he gozado con ustedes siempre que vengo por aquí puedo predicar libremente la palabra que cuando se está hablando es entendida y por eso pues hoy quisiera compartirles un mensaje que creo que va a edificar a muchos vienen conmigo unos ciervos del Señor unos jóvenes que me acompañan cuanto le dan la bienvenida a estos jóvenes Amén y por allí muy pronto va a aparecer mi esposa que estaba ministrando también en otra iglesia yo estuve ministrando hoy por la mañana y aquí estamos nuevamente y por ahí va a llegar mi esposa bien a mí me gusta ir directo a la palabra del Señor por eso yo quiero que abra conmigo el libro de Lucas el libro según San Lucas gracias por el privilegio pastor gracias por la invitación por esta oportunidad una vez más en la casa del Señor Lucas capítulo cuatro quiero que ponga mucha atención en mi país le llaman hay que ponerle un poco de coco si usted se pierde por un rato y viaja por su mente por otro lugar se va se va a ir así que hay que poner atención algunos términos que vamos a hablar Lucas capítulo cuatro dice a aquellos que desearán ponerse de pie vamos a leerlo Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por quien y no comió nada en aquellos días pasado los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios di esta piedra que se convierta en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios o toda palabra de Dios padre gracias en esta tarde porque tu Espíritu Santo está aquí te hemos adorado exaltado alabado y tu presencia está aquí sabemos señor que por esas puertas han entrado tus hijos tu iglesia tu amada iglesia señor más que una rutina en esta tarde la quebrantamos y declaramos por el Espíritu de Dios que el ambiente se satura de la gloria de Dios de la presencia del Altísimo Jehová de los ejércitos donde Cristo es que gobierna y el Espíritu edifica levanta exhorta anima a tus hijos Señor yo me hago a un lado para que tu Espíritu Santo hable por medio de tu siervo para que Cristo sea exaltado y tu nombre sea levantado en alto gracias por lo que vas a hacer en esta hora reparte tu palabra todo impedimento toda mentira altimaña del diablo que quiera venir a atacar las mentes los pensamientos en esta hora le ordenamos en el nombre de Jesús que se someta al gobierno de Cristo declarando este un lugar el lugar de la casa de Dios donde el Espíritu de Jehová habita por lo cual no tiene permiso de estar aquí gracias te damos en esta hora amén puede sentarse muchas gracias a todos quisiera hablarle en esta hora el tema de el conflicto de dos voluntades un tema también que trata como subtítulo la ley de la obediencia el conflicto de dos voluntades bajo la ley de la obediencia escuché por ahí un tiempo esta anécdota que tiene que ver parte con introducción de un hombre que por muchos años pasaba por este camino porque cuantos vinieron de ranchos o de algunas aldeas que pasaron para llegar al pueblo tenían que pasar caminar millas para poder llegar a la escuela es más estuve viendo un reportaje en las noticias de hasta el día de hoy todavía un niño en El Salvador iba a la escuela en caballo y pasaba millas para llegar a su escuela con su hermanito con su hermanito en el caballo eso eso es una buena referencia para que se pueda relacionar con algunos de nosotros que si hay gente que pasa muchos caminos para poder llegar a otros pueblos bueno este hombre por mucho tiempo pasó por este camino en el cual había una piedra que estaba en el camino grande por mucho tiempo él la empujó para tratar de facilitar su camino si él pasaba por allí era mejor era más corto el camino esta ilustración muestra que después de los años pasaron tantos los años de repente un día ese cristiano ve que un ángel se aparece y empuja la piedra y en un segundo aquella piedra cae al barranco como nada y él le hace la gran pregunta al Señor ¿cómo es posible que yo a través de todos estos años te he estado pidiendo he estado empujando esta piedra y tú hoy como nada simplemente la esas a un lado ¿por qué no lo hiciste antes? me ha costado tanto todo este tiempo anécdota moraleja él le dice si es cierto te ha costado ha pasado los años pero yo quiero que voltees a ver tus músculos todas las veces que empujabas la piedra cada momento que te esforzabas cada momento que pasabas el camino yo te fui haciendo más fuerte por lo cual tú piensas y estás renegando en este momento porque yo lo hice hasta hoy pero en realidad mi plan era hacerte fuerte si es cuando es cuando él nos estaba cargando él siempre está presente él siempre está a un lado cuando el alma cuando tu mente quiera decir dónde está Jehová él está a tu lado caerán caerán mil a mi lado diez mil a mi diestra más a mí no llegarán el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente por un camino saldrán mis enemigos pero por siete de ellos tendrán que salir huyendo adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán unos cuantos días me seguirán todos los días y en la casa de Jehová habitaré por largos días cuando parece ser que todo se ha acabado y cuando el diablo piensa que te ha destruido todos aquellos que han permanecido en la fe en Cristo Jesús la Biblia dice someteos pues bajo la voluntad bajo la mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo aleluya bienaventurado el que soporta la tentación la prueba porque después de esta recibirá la corona de vida primera de corintios 10 13 dice la Biblia que ninguna tentación que no sea humana ha venido sobre vosotros la palabra tentación en la versión original griega de primera de corintios 10 13 dice ninguna prueba que no sea soportable o que usted no pueda soportar Dios le ha enviado dice que fiel es Dios que juntamente con la prueba el problema el asunto la adversidad Dios siempre también tendrá una salida solo dos dice que se contentan Dios siempre tiene una prueba y también tiene una salida bueno escuche esto parece que van a tener también algo cuando se están graduando algo así de lo del ministerio cosas celulares cuantos tenemos algunos están viniendo también en camino algo así bien cuantos son líderes de células aquí levante la mano líderes de células uno, dos, tres cu cuantos tienen cinco años de haber conocido a Cristo levante la mano cinco años diez años un año dos años veinte años bueno es que todavía no puedo hacer un porcentaje será que nadie quiere levantar la mano será que será algunos que tienen treinta años pero lo que veo es que hay mucha comunidad nueva quiero que le pongan disculpe que le diga si cabeza lo que vamos a decir coco bien muchos piensan que Jesucristo fue al desierto a orar para buscar fuerza espiritual como siempre nosotros hemos pensado que el irse en un retiro de ayuno es porque estamos débiles y necesitamos dar fuerza otra vez y está bien de vez en cuando nosotros tenemos que hacer eso ir y buscar al señor en oración y ayuno constantemente mejor dicho el cristiano tiene que hacer pero habrá ocasiones especiales en el cual el cristiano debe de apartarse a ayunar y a orar con el señor a solas lejos de las celulares y de las novelas y de las cosas y las adversidades o todos los quehaceres que nos acontecen a nuestro reino pero viendo bien dice la biblia que jesús vacío del espíritu volvió al volvió del jordán lea conmigo jesús vacío del espíritu volvió al jordán y fue llevado por el espíritu al desierto en primer lugar yo no tengo que explicar tanto en primer lugar jesús no fue al desierto para buscar ser lleno del espíritu jesús estaba lleno del espíritu ok leamos el contexto el contexto de esta historia en en el capítulo 3 versículo 21 jesús es bautizado me están siguiendo verdad primero vamos a hacerlo como tipo clase aquellos que no me han conocido establecemos el mensaje en la palabra hacemos un momento de enseñanza llegamos a la aplicación práctica llegamos al clima de la predicación y me voy para mi casa sabía que se vale reír en la iglesia amén gloria al Señor no tengo que explicar porque ese no es mi punto mi tema textual es en la tentación de Jesús pero en el capítulo 3 versículo 21 habla del bautismo de Jesús cuál es el bautismo de Jesús y por qué fue muy importante rápidamente el mesías el cristo el salvador del mundo había llegado a la tierra Juan el bautista dijo mayor vendrá uno que yo que este no los bautizará con agua sino como lo bautizará con espíritu santo yo no sé es otro culto este pero que yo vine una vez estaban más así como será que por eso es este mensaje con espíritu santo entonces un día cuando el ministerio de Jesucristo estaba oculto estaba que nadie todavía lo conocía él no había comenzado a hacer milagros como algunas películas católicas que piensan que Jesús había manifestado ya el hacer milagros cuando era niño construía palomitas de barro y la soplaba eso es la creencia católica pero no es verdad Jesús no manifestó su divinidad como hijo de Dios y un el poderoso hijo de Dios levantando muertos hasta la edad de 30 años cuando fue bautizado ya me van siguiendo la secuencia ok va entonces de repente mientras Juan el bautista predicaba el reino de los cielos convertidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros mayor viene uno que yo este os bautizará en espíritu santo y fuego el cual yo soy no soy digno ni desatar la correa de sus zapatos mientras Juan el bautismo bautista bautizaba las multitudes de repente entre la multitud caminaba un hombre de Galilea con a paso lento una presencia poderosa se podía sentir en el ambiente una túnica blanca un hombre hermoso de bellos ojos azules que su rostro le resplandecía y cuando de repente entró entre la multitud se apartaba Juan el bautista deja de hacer lo que está haciendo y dice he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo mayor vendría uno que yo este os bautizará con espíritu santo y fuego por 30 años estuvo preparando para ese momento de repente Jesús le dice bautízame escuche la ley de la instrucción que la va a oír en unos cuantos minutos cuando yo empiece a hablar de la ley de la instrucción Dios siempre es práctico en decirle a los suyos quiero que hagas esto quiero que hagas esto con un propósito esté pendiente a eso que vamos a hablar bautízame no señor pero como yo si tú deberías bautizarme a mí ¿qué dijo él? deja para que así sea cumplido toda justicia en otras palabras fue profetizado de esto en las escrituras que un día tú me tendrías que bautizar hoy por lo tanto bautízame de repente cuando lo está bautizando se oye del cielo una voz que dice aleluya primero dice la biblia con bajo el Espíritu Santo en forma de que aleluya y aleluya y cayó sobre la cabeza de Jesús que es simbolismo de la unción del Espíritu Santo se cumplió lo que dijo Isaías por cuanto me ha ungido Jehová para dar libertad a los cautivos sanar a los enfermos dar apertura de cárcel a los que están presos eso significa la unción pero también se oyó una voz del cielo como un estruendo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia la versión original es este es mi hijo amado en el cual le entrego toda mi herencia no tengo tiempo para explicarle el asunto teológico histórico pero le voy a contar algo en las leyes tradicionales israelitas Jesús estaba cumpliendo con una tradición judaica en otras palabras un sumo sacerdote el personaje más importante del antiguo testamento en el concerniente al llamado y a la unción y el poder de Dios se debería de ungir a la edad de 30 años con un cuero de carnero lleno de aceite en la familia sacerdotal del linaje de Arón no los confundibles o sea a la edad de 30 años en las costumbres judías el sacerdote debería de ser ungido como sumo sacerdote según las leyes levíticas y en éxodo pero más allá también en las costumbres históricas sociales de Israel se dice que un personaje un niño a la edad de 12 años era considerado mayor de edad por eso es que Jesús realmente no fue un rebelde haberse perdido a la edad de 12 años cuando él se fue para el templo pero también se consideraba a los 30 años en la sociedad israelita que al hijo primogénito el papá le debería de entregar toda la herencia no me están entendiendo algunos ya la están ya están entendiendo quiere decir que Jesús esperó 30 años para prepararse en el momento que su padre lo había de bendecir con la unción del cielo históricamente socialmente y espiritualmente el punto de partida del bautismo de Jesús formó un papel importante donde el diablo le temblaron todo lo que puede decir que tiene huesos diciendo por eso que cuando Jesús comenzó a caminar por Galilea dijeron los demonios vos se ha acercado Jesús veniste a dejar desde tiempo nos ha venido a atormentar porque el reino de las tinieblas le teme a la presencia del origenito al poderoso al único el gran yo soy Jesús por eso un cristiano lleno de Jesucristo el diablo tiene que salir huyendo no porque quién somos nosotros y no por cuánto oramos nosotros ni tampoco cuán buenos seamos nosotros es porque es Cristo en mí la esperanza de gloria el mayor es el que está en mí que el que está en él mayor es el que está en mí que el que está en él mire le voy a dar una técnica de la predicación para futuros predicadores también cuando el predicador nota que no le sigue en su trama sigue explicando ¿se me entiende? porque piensa que no está entendiendo para adelante para adelante para atrás Jesús es bautizado en el momento tiene la unción ya tiene poder va a ser un líder poderoso de células un supervisor un pastor un evangelista ya tiene la unción dándoles esa trayectoria o anticipación de lo que realmente pasó podemos ver el punto número uno que Jesús fue al principio llamado en secreto yo soy de los que creo que Jesús siempre estuvo consciente del llamado que él tuvo de su padre Jesús fue creciendo en ese llamado por varias preguntas que le hizo a su madre que la hora ha llegado tiene que ser cumplido Jesús le decía a sus discípulos la hora ha llegado se ha cumplido el tiempo o sea ¿de qué? de que el cumplimiento del tiempo en el cual él debe de manifestar su gloria so al principio nadie conocía a Jesús sino más bien un simple hombre de allí de Nazaret pero pronto su ministerio se empieza a hacer público so vemos número uno un llamado en lo secreto número dos un ungimiento en público o un reconocimiento esas personas que siempre bueno cuando Dios llama a alguien al ministerio eso es para algunos líderes nosotros no tenemos que andarle diciendo a nadie de quién somos nosotros tú no tienes que andarle diciendo a nadie que usted puede hacer milagros usted no tiene que andarle a nadie cuánto usted ayuna cuánto ora usted no tiene que convencer a nadie pero si yo soy buen predicador hermano póngame póngame yo soy bueno no cuando Dios te llama él mismo se va a encargar de públicamente honrarte y que todos reconozcan sin lugar a duda de que tú tienes un llamado de Dios he tenido experiencias de personas que llegan a nuestras congregaciones diciendo no yo soy evangelista como a la misma vez personas que nadie las conocía que nadie sabía quién era y de repente Dios las comenzó a usar poderosamente Mateo dice ora en secreto y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público por lo tanto todos aquellos que están en la búsqueda de la gloria del Señor y en el ser usados por su presencia en la manifestación de su gloria hay un tiempo en el cual pasamos en los secretos que no importa que nadie te nombre y que la gente te conozca lo importante es que Dios te conoce que Dios es tu Señor y que tú tienes una relación pero bien después de eso de un ungimiento público Jesús Dios el Padre le dice este es mi Hijo amado y los discípulos tuvieron miedo al escuchar esa voz porque Dios tiene que hacerle conocer al hombre tu llamada pero pasando de eso pareciera ser que después de haber sido ungido con el poder representativo de que ahora Jesús podía ya hacer milagros pero pasó un evento que debemos ponerle atención pasó pasó que el Espíritu mismo lo agarró a Jesús y lo llevó por 40 días y por 40 noches al desierto wow siempre habíamos pensado que él fue llevado para buscar un tiempo de comunicación con el Padre le parece si estudiamos un poco eso tiene curiosidad si no no me voy a topar otra cosa note cuántos han escuchado de los evangelios sinópticos alguien sinópticos ok si yo le pregunto a todos los cristianos cuántos evangelios nosotros tenemos en la biblia claro que todos sabemos que sólo hay un solo evangelio el evangelio de cristo pero cuando hablamos de mateo marcos lucas y san juan los evangelios sinópticos son tres mateo marcos lucas o sea que esos sinópticos se entrelazan entre sí y hablan cada quien lo mismo desde una perspectiva diferente o sea Marta Pedro y Andrés los pusieron a estudiar un asunto y los tres inscribieron yo creo que esto es así esto es así y así para no llevarlos mucho en el avance de esto que estoy hablando en Mateo 4 1 al 11 no dice igual que Lucas sino más bien dice que fue llevado para ser tentado como es eso Lucas dice que fue llevado por el espíritu al desierto hasta ahí no te Mateo dice no el espíritu lo llevó al desierto para ser tentado pero como es eso como el espíritu de Dios nos llevará a nosotros a ser tentados no es posible ah pero eso es la que la vida dice ahora Marcos 1 12 dice que Jesús saliendo de ser bautizado lleno del espíritu fue impulsado al desierto tres cosas Lucas habla fue lleno del espíritu y volvió y volvió del jordán y fue llevado por el espíritu Mateo 4 1 al 11 dice fue llevado para ser tentado por el espíritu Marcos 1 12 1 12 dice y fue impulsado por el espíritu bienvenido a mi esposo al gloria de Dios pase al frente si estamos entendiendo bien vamos vamos avanzando no mienta tampoco si no entienden no diganme se va a quitar la nariz contexto bien el espíritu pero ya tiene el poder del espíritu santo fue bautizado acaba de ser ungido pero antes de Jesús comenzar su ministerio arregla un asunto espiritual el espíritu santo lo agarra ya lleno del espíritu y lo lleva al desierto creo que Marcos es que dice en el versículo 2 y estaba ahí con las fieras y en las bestias y fue y era tentado por el diablo pero los ángeles de Dios le servían quiere decir que aunque estaba en el desierto no sabemos cuantos demonios y cosas espirituales Jesucristo miró en ese tiempo en ese helado del medio oriente en las padrugadas en las tormentas de arena por las noches en los momentos que él se metía quizás en una cueva para orar y mientras él ayunaba quiere decir que si estaba lleno del espíritu cuanto más lleno estaba después de 40 días de ayunar y orar quiere decir que el vero poder de Dios manifestado en el Hijo de Dios por lo cuanto no creamos que seamos superman cuando ya de repente sentimos que Dios nos usó y no hay que buscar más Dios es ilimitado hay que seguirle buscando más yo hasta el día de hoy le sigo diciendo al Señor yo sé que hay algo más yo no me puedo quedar hasta aquí yo sé que hay algo más debemos mantenernos con hambre de seguir buscando la presencia del Señor jamás llegaremos a entender todas las cosas debemos proseguir en crecer en Dios bueno llamado me está sellando hermano yo me muevo mucho me debo unos dos monstruos no, no llamado en secreto honrado en público llevado por el Espíritu al Señor miremos el contexto de por qué Jesús si nunca había oído esto tuvo que ir al desierto diga conmigo ajuste de cuentas vamos al libro de romanos rápidamente unos cuantos libros después Mateo, Marco, Lucas, San Juan hechos romanos así que no hay excusa para no encontrarlo en menos de 20 segundos mi esposa dice para ser general del ejército bueno ustedes ya lo encontraron porque yo me equivoqué lo habían hecho gloria a Dios no pierda lo que estamos hablando nada de lo que se está hablando se pierde con uno al otro no piense que yo estoy hablando por hablar todo tiene su ajuste a lo que estamos ok romano rápido 5 12 por favor alguien en las diferentes versiones que tiene cuál es el título de romano 5 12 como dice aquí Adán y Cristo alguien que diga diferente de Adán y Cristo exacto qué versión es esa hermano la nueva versión internacional será la nueva versión internacional muerte en Adán vida en Cristo diga conmigo otra vez hago la pregunta para que vuelvan a meterse en el asunto otra vez por qué Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ahora le hago yo va a verse ese día un día de ajuste de cuentas va a pagar lo que pasó fue esto versículo 12 dice por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado nosotros queremos encontrar el versículo clave que es el 17 y el 18 pero vamos a leer el contexto del 16 y con él el don no sucede como el caso de aquel que uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación pero el don vino a causa de muchas transgresiones bien aquí viene nuestro pues si por la transgresión donde un solo reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que como por la transgresión que vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno o sea por la obediencia de uno vino a todos los hombres la justificación en otras palabras lo que nos están entendiendo a causa de que Cristo haya obedecido todos nosotros ahora tenemos perdón 19 porque así como por la diga conmigo desobediencia ok número uno de un hombre le hago la pregunta ¿quién es ese hombre? ¿quién es el hombre que desobedeció? dice los muchos fueron constituidos pecadores así también diga conmigo obediencia diga conmigo yo soy obediente que lo oiga el diablo yo soy obediente así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos bien rápidamente en el contexto de este asunto esto pasó en el huerto del edén a unos cuatro mil quinientos años antes de Cristo haber aparecido Dios instruyó a Adán a no tocar el fruto y cuando Dios dice algo lo dice por algo cuando Dios está hablando escúchalo porque te está advirtiendo de algo venidero y cuando Dios le impone a su pueblo su ley no es para subyugarlos a esclavitud más bien miremos la instrucción de la obediencia a hacer las cosas de Dios como un consejo de un padre que desea lo bueno para sus hijos en su futuro pero el hombre desobedece y a causa de eso la maldición vino a toda la raza humana para los que no sabían si quieren no lo digo yo lo dice la Biblia todo el que nace en esta tierra está bajo maldición pero aquellos que han recibido al Hijo de Dios por cuanto por un hombre entró el pecado y la transgresión muchos fueron constituidos pecadores pero por la obediencia de un hombre ahora fuimos constituidos hijos de Dios por eso el diablo aunque quiera robarte aunque quiera sacarte dentro de ti dice la Biblia está la semilla incorruptible poderosa y perfecta palabra de Dios la simiente de Dios está en ti y puedo seguir por otro lado en Efesios 4 22 que habló hoy en la mañana que nosotros ahora fuimos creados según Dios un nuevo hombre que ahora ya no está viciado bajo las cosas y los rendimientos de este mundo sino el hombre creado según Dios aunque muchos de nosotros no estamos en el nivel voy a decirlo así porque dice hermano que perfecto se oye todo eso pero yo jamás llegaré a ese nivel que usted está hablando yo quiero que de hoy aprenda que la Biblia dice que usted y yo ya no seremos fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús la Biblia dice que fuimos justificados santos y perfectos ah hermano quiere decir que realmente en la vida de la fe de Dios todos nosotros estamos perfectos ah pero la ley de la carne el hombre del carnal cuando decimos el famoso dicho se me va a salir el apellido me voy a bajar de la cruz ese es el hombre carnal que todavía batalla romanos capítulo 7 8 el aguijón de la carne que Pablo habla cuánto me están entendiendo bueno con 15 conquistamos el mundo lo le digo aleluya yo el ajuste de cuentas fue que entonces por un hombre vino la maldición a la tierra pero la palabra clave que yo ando buscando es obediencia eso quiere decir que en los principios de Dios es muy importante que el hombre aprenda a oír la instrucción de Dios y número dos la ley de la obediencia que en unos minutos eso es lo final que les voy a hablar de esa ley bien si usted no quiere ir ahí solamente a apuntar acabamos de leer en estos versículos que lo que realmente Jesús vino a hacer fue en el mismo lugar en un huerto donde Dios le presentó al hombre la oportunidad de poder tener una eternidad con él y una perfección pero desobedeció maldición Jesús ahora me atrevo a decir como en el huerto del Edén ahora el espíritu lleno del espíritu lo lleva al desierto para ajustar una cuenta antigua que fue la que hizo Adán ahora la Biblia le llama a Cristo el Adán el segundo Adán en otras palabras su hijo perfecto Adán el primero desobedeció maldición para eso apareció el hijo del hombre para destruir todas las sobras del diablo pero en vez de estar arrepentiendo demonios te arrependo diablo le echan agua bendita un día llegamos a una casa donde una hermana bueno no hermana una persona estaba endemoniada y cuando llegamos les estaban tirando sal les estaban tirando una iglesia un hermano también dice no hermano hay gente que me molesta tanto supervisor de células una noche me llama a la madrugada y me dice pastor alguien me tiró un gato de la casa por favor venga por favor supervisor ya de células tenía miedo porque le habían tirado un gato a él entonces Jesús dice Adán maldijo la tierra y la única manera de conquistar de nuevo la tierra es será que un hombre obedezca al 100% las leyes de Dios y vinieron hombres a través de la historia como Abraham Isaac Jacob David y fueron grandes hombres de Dios pero no pudieron hacer lo que Cristo hizo obedecer la ley y todos los principios que él dijo como el Juan el Bautista deja para que así te hago todo cumplir hermano Santa María que nos está tratando y llevarnos a enseñar en esta tarde Filipenses solo apunte el capítulo 2 famoso capítulo que siempre lo uso veamos es muy importante este capítulo ahí disculpe que no filipenses capítulo 2 creo que ahí mi hermana vino a traer pero está bien ¿se lo tienen hermanos? ¿cuál es el título? y me estoy atreviendo a tomarme el tiempo de una manera así semilenta porque a veces lo que hacemos a veces los predicadores es darle y darle lata 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 y todo el mundo amén amén y como estuvo el culto es poderoso y de que hablaron a saber pero estuvo bueno me goce aleluya no hombre tenemos que aprender filipenses capítulo 2 el tema del capítulo 2 como habla miren las claves que estamos hablando destrucción obediencia desobediencia inundación ¿qué hizo entonces Cristo para recuperar la maldición o sea volver a quebrantar esa maldición y ahora recuperar la nueva vida la obediencia del reino de los cielos de Dios entonces dice empezando el capítulo 2 versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que ¿qué? se despojó otra palabra clave tomando forma de un gran ungido profeta de Dios tomando la forma de un famoso evangelista tomando la forma de un gran locutor conocido en Israel tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose clave 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 palabra clave obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero mire que pasa con la ley de la obediencia por lo cual Dios aleluya también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre que en ese dice en ese nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre pero no se queda ahí mire el versículo 12 por tanto amados míos como siempre veis ahí vamos ahí vamos ahí vamos estamos llegando el contexto entonces de Jesús haber sido llevado al desierto era para arreglar el asunto de la desobediencia y puesto por el mismo Dios lo puso en un lugar diciéndole anda hijo la única manera póngase a pensar esto podría Dios podría Dios le hago la pregunta podría Dios haber dicho desde el cielo que se desaparezca el diablo y se desaparece ¿lo podría hacer? ¿podría Dios decir que se erradique todo el reino de las tinieblas y la maldad del mundo ahora se hace o no? pero el asunto no es así el asunto es que para que esto se solucione Dios trabaja por medio de principios en un mundo espiritual ¿qué es eso hermano Santa María? nosotros los conocemos como principios bíblicos principios teológicos y nosotros nos limitamos a lo que aquí en la tierra podemos conocer pero en realidad Dios se sale de esta tierra y habita en la eternidad de las revelaciones por eso Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y se le permitió ver y conocer cosas ocultas que jamás el hombre ha podido ver por lo cual Dios tiene cosas ocultas son esos principios espirituales que le hablo yo Dios podía haber dicho que se desalga la maldad y se quebrante la maldición de la obediencia no, no, no como Dios mismo es el que le estableció al hombre principios espirituales en otras palabras ve a la tienda desde pequeño al jovencito ¿verdad? ve a la tienda y cuando regreses te agarra cinco dólares por ser obediente haz la tarea y te compro el iPad sácame buenos grados y te compro esa bicicleta la ley de la obediencia siempre ha estado rigiéndonos a nosotros vamos al trabajo 40 horas le dan un cheque trabaja over time le pagan tiempo y medio esa ley es una ley espiritual y está a través de toda la Biblia ¿cuál es? diga hábleme más hermano Santa María porque ustedes me están emocionando tanto para nada no es a Adán no comas de eso bruto no es hazme un arca pero si nunca ha llovido ¿qué significa esto del agua y que va a llover? hazme un arca no preguntes Moisés pero mira ese ejército me has traído para matarme y este mar me has traicionado Dios ¿cómo voy a hacerle? levanta la vara levanta la vara levanta la vara no me preguntes y se abre aquel mar muerto de repente en dos David hazme una casa de adoración donde yo habite y le construí un tebro siempre que el hombre ha pedido a Dios una ojo a esto siempre que Dios le ha que el hombre le ha pedido a Dios una manifestación un milagro una bendición siempre Dios le ha dicho haz esto Dios nunca da nada así por así o sea que realmente nadie puede comprar a Dios con dinero ni cosas pero hay una ley en los cielos que es la que mueve el corazón y la eternidad y el movimiento angelical y todo lo que puede haber en el cielo que no puede tener cuando el cielo se oye ya hasta yo pienso que hay una bocina y unos parlantes y trompetas cuando en la tierra un hombre obedece la palabra de Dios cuando en la tierra aleluya cuando en la tierra un hombre decide creerle a Dios cuando en la tierra un hombre dice estoy cansado de vivir en desobediencia en rebeldía en borrachera en el ser en la vida aún dice hoy me decido a cambiar y hacer la voluntad de Dios en el cielo estaban todos unidos en un meeting de repente se escuchó esa oración en el cielo y todos en el cielo tienen que parar ese meeting para oír tu oración Dios está cansado de los cristianos dame un ipad dame una bicicleta dame una casa dame una carro del año dame esto shut up algo le conmueve al reino de Dios hebreos capítulo 12 por fe taparon boca de leones por fe se derivaron los buros de Jericho por fe conquistaron reino por fe aleluya y dice la Biblia que esta tierra no era digno de ellos los hombres que conquistaron las cosas por la fe bueno ahora vamos a entender el principio práctico bueno dice hermano ya se la acabo no espérame tengo tiempo dame ese tiempo 10 minutos si alguien ya puede ayudarme con el piano sería bueno cuando están gozando cuando están gozando dígale a la persona que está al lado él va a la parte final dígale dígale hermanos que no dicen gloria a Dios ni aleluya yo me he fijado en eso y es verdad en las congregaciones aquí no pero cuando le he predicado dice hermano voy a concluir aleluya y dice pero si ese aleluya no lo oía por todo donde está no lo oía por todas las predicaciones vamos vamos sola obediencia Jesús estaba arreglando un ajuste de cuentas el término y el contexto de Jesús siendo llevado al desierto no era porque a él le faltaba espiritualidad o ser lleno del espíritu él estaba lleno pero él fue puesto básicamente si quiere ponerlo como una foto en su mente el espíritu lo llevó a un ring de boxeo ¿me está entendiendo? y ahí se iba a confrontar con el diablo ¡ja ja ja! tremendo ayúdame espíritu las mismas tres tentaciones la vanagloria de la vida de los ojos y el deseo de la carne si te postras delante de mí yo te entregaré todas estas glorias son las tres tentaciones imagínese que solo agarramos el primer y el segundo versículo imagínese todo ese mensaje espero que un día me inviten otra vez el espíritu lo lleva ahí entonces el diablo que a través de todos los años había hecho caer a la humanidad ahora están cara a cara las tinieblas con el hijo de Dios y yo siempre he pensado que Jesús Él pudo haber dicho Satanás te ordeno bajo mi autoridad recuerda que yo te hice el día de tu creación yo estuve presente recuerda que tú me servías en el cielo estabas alrededor de mi templo pero te convertiste en un rebelde quisiste ser igual que a mí por eso te tuve que enviar a la muerte convertirte en Luzpe Lucifer hijo de maldad Él le pudo haber dicho así pero Él sabía que la ley terrenal la ley espiritual tenía que en la tierra cumplirse por lo tanto primera tentación si eres el hijo de Dios parezco la pasión de Cristo dile esta piedra que se convierte en paz Jesús tenía pero no era tanto por la comida el problema es que una tan sola desobediencia se arruina toda la tierra y jamás esta tierra oiga bien en ese rin de boxeo se estaba arreglando una cuenta eterna que sucedió en la maldición del huerto se estaba arreglando en un desierto yo nunca había oído todo esto gracias al Señor y gloria en su nombre no solo de pan vivirá el hombre Satanás sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en otras palabras no me vengas a mías a presentarme las tentaciones y las cosas de este mundo porque mi dependencia total y absoluta procede de lo que Dios mi padre me ha enviado a hacer a la tierra por lo tanto no obedeceré me está entendiendo aleluya en ese momento es como que le dieron unos cuatro ganchos al reino de las tinieblas como es esto como es esto y lo llevó al pináculo del templo y le dijo oh tírate de este lugar pero esa no es mi no es mi ilustración de todo lo que pasaron con las tentaciones pero ya le di una idea en ese momento el hijo de Dios estaba volviendo a recuperar otra vez que el hombre si puede tener honradez que el hombre si puede llegar a ser un hombre de Dios que la mujer puede si ser una mujer obediente el único que pudo rescatarnos quedarnos vida traerlos luz y esperanza nuevamente es aquel hombre que vino a tomar forma de siervo y dice la biblia que aunque siendo el hijo de Dios él tuvo que aprender obediencia y se sometió hasta los sumos lo golpearon lo escupieron lo patearon lo crucificaron lo traicionaron le dijeron hijo del diablo le dijeron todo pero en medio de su sufrimiento en medio de su dolor él dijo es necesario que lo haga porque a través de la obediencia lo que estoy haciendo es volviéndole la redención volviendo la redención traiendo consigo el mismo al hombre reconciliando al hombre con Dios justificado pues por la fe tenemos paz por medio de Cristo Jesús punto aplicado y práctico muchos buscan el poder muchos buscan el poder de Dios a través de los ayunos a través de la oración y es cierto pero hay una cosa que Dios me enseñó hace un tiempo concluyo con esto la ley de la instrucción es hay gente que se ha ayunado 40 50 días bueno en un tiempo Dios me instruyó a irme a un apartamento y tiene que ser por medio del espíritu no comer por 7 días solamente meditar leer la palabra sé que algunos de nosotros los hemos hecho pero por 7 días estuve allí hace algunos años 6, 7 horas postrado en el piso de un apartamento pobrecito que me han prestado en ese lugar para orar había momentos que no sabía que hora eran ni que había pasado ni cuantas horas habían pasado oh un gemido del espíritu oh Dios aleluya ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? cuando dice hay gente que dice que el nivel de la carne se rompe después de una hora algo sucede después de orar de una hora y cuando entras al mundo espiritual cuando estás delante de Dios hay cosas que Dios te revela y el mismo pastor nos comentaba algo de esto acerca de las intenciones del corazón el Señor me enseñó en ese tiempo que hay mucha gente que busca de Dios solamente por cosas que quieren o por la llenura del espíritu pero ¿cuánto buscan a Dios para oír? Dios me postro para saber que quieres de mí Dios te busco porque quiero oír tu corazón Dios que mi corazón y mi espíritu toda mi alma sea como un agua cristalina y trafaza mi alma y ve todo pecado en mí y límpiame purificame santificame te aseguro que cuando tú haces eso tu corazón se te es revelado y Dios te permite ver cosas que jamás nunca las podrías haber visto de quien tú eres realmente a mí le dicen Jeremías engañoso el corazón más que todas las cosas poniéndosele todo en perspectiva lo que he dicho es Oscar quieres entender Santa María quieres entender hermano Santa María quiere decir que todo lo que ustedes nos estaba hablando es que Jesús fue llamado en lo secreto honrado en lo público llevado a hacer un ajuste de cuentas para que Dios al ver la obediencia el principio espiritual se cumpla en los celos para que ningún demonio se excuse y digan ve te equivocaste Dios cuando la obediencia se cumplió entonces el plan de redención empezó y dice la Biblia que Jesús salió lleno del espíritu del desierto y empezó a hacer milagros a levantar a los muertos a sanar a los enfermos a declarar el reino de los cielos a predicar el año agradable del Señor a predicar la venida del reino de los cielos en la tierra que le estoy tratando de decir en esta hora hermanos cuando nosotros nos sometemos a Dios en obediencia en esta hora yo te digo que es lo que Dios ha estado tratando con tu vida eso le llamo los puntos ciegos en inglés es blind spot hay cosas que nosotros no vemos que están ahí ocultas hay cosas que jamás hay cosas que por eso jamás una persona va a ser usada en la iglesia por más que tenga el don el tener el don no necesariamente significa que la persona haya madurado espiritualmente porque todos tienen dones si quiere pregunte la iglesia de Corintio llenos de lenguas y llenos del espíritu pero Pablo les escribe y le dice que en su casa hay incesto fornicación y adulterio quiere decir que era una iglesia llena del espíritu pero en pecado a lo cual me dice a mí entonces que posiblemente hay personas que están llenas de las manifestaciones de los dones pero no van a ir al reino de los cielos Jesús dijo no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Mateo 7, 21 al 23 pero si no el que hace la voluntad de mi padre muchos me dirán en aquel día Señor pero si en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre salvamos enfermos apartados de mí hacedores de maldad no os conozco porque la única ley que funciona en la tierra es la ley de la obediencia cuando Dios escuche ahí estoy aplicando todo ya cuando Dios te dice algo hazle caso hombre hacemos allá hazle caso por favor hazle caso Dios Dios te está diciendo sácate de ese lugar salte de ese lugar deja esa relación apártate de esas gentes deja de estar hablando de eso no te he dicho que te cases ya deja de estar en unión libre tienes que firmar esos papeles muy pronto sal todo lo que el Espíritu te diga que hagas no lo tardes porque Dios escucha tus lágrimas Señor sácame de esta condición y Dios allá como un buen padre Dios allá en el cielo pero si tan solo mi hijo me entendiera Dios lo puede hacer en un momento Dios te libra pero lo que Dios más bien hace te trae a un ring me están entendiendo me están entendiendo me están entendiendo te lleva a situaciones que confrontarán tu verdadera identidad y de quien tú eres y cuando Dios te revela en tu espíritu tu verdadera naturaleza te dicen oh pensaba que era un santurrón pensaba que era tan santo soy un mentiroso soy un traicionero trato mal a mi esposa a mis hijos soy un rebelde en la iglesia no obedezco las leyes de Dios por eso Dios al estar ante ti adorando frente al mar de cristal entre la multitud en asombro allí me habré de buscar y mi canto vivir a millones proclamando te re y mi voz oirás entre las multitudes descantar y no es el podero de Dios el que fue y todo vendrá por añadiduras aleluya cuánto se pueden poner de pie en esto aleluya trata conmigo Señor oh aleluya 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 oh aleluya estamos delante de tu presencia Señor Dios a muchos ha llamado Dios de a muchos los está a punto de lanzarlos en una manifestación del llamado del Señor de la manifestación de los milagros de la manifestación del poder del Señor aleluya antes de bajarme de este lugar quisiera orar aleluya por algunas personas primer lugar si en este en esta reunión hay una persona que no ha conocido a este Jesús que yo te hablé hoy al Jesús que vino a romper tu maldición y hacerte hijo o hija de Él déjame darte la noticia que la única forma para que tú seas hijo de Dios es aceptarlo y reconocer que tú eres pecador y que Él es tu salvador no hay otra forma María no te salva Buda no te salva nadie te salva solamente el Hijo de Dios si eres tú yo quiero que hagas esta oración conmigo di conmigo Señor Jesús en esta hora yo te acepto como mi salvador te recibo en mi vida yo me arrepiento hoy de todos mis pecados vengo voluntariamente ante ti y me arrepiento escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca me borraré si hay alguna persona aquí que hizo esa oración quiero que levante su mano a la cuenta de 3 1, 2, 3 tenemos una persona dos personas denle un aplauso rápido al Señor vamos 1, 2 quien más la hizo no tenga vergüenza si usted se avergüenza aquí en la tierra de Dios Dios se avergüenzará de usted en el cielo rápidamente damas tráiganme a esa persona en 30 segundos a este altar inmediatamente tráiganla porque quiero orar contigo no le digas que venga tráiganlo a usted ahí tengo miedo que me van a hacer nada simplemente quiero darte una bienvenida alguien más alguien más de este lado algún varón algún varón que tiene pena y dice no hermano yo quiero ese Cristo que usted está hablando yo necesito perdón de mis pecados sea usted mientras yo estoy orando con estas esto nos debería de alegrar verdad hermanos entonces para que estamos haciendo iglesia y para que nos reunimos hoy primero las almas después todo lo demás como te llamas mija maría déjame decirle que maría siente la presencia del señor y está llorando verdad que si yo no sé la condición como tú llegaste hoy pero si te puedo decir algo Dios te trajo hoy verdad que si convencida de eso déjame decirte que la oración que tú hiciste ha borrado toda cosa mala que tú hayas hecho en toda tu vida hermanos pero hasta esto si hasta eso volteame Dios te ama y hoy te acepta en su reino y te hace su hija y yo sé que tienes marcas en tus brazos Él te recibe así como tú eres pero más que todo las marcas de tu corazón del pecado han sido borradas el día de hoy toqueme esos toqueme esos instrumentos y como victoria aleluya hay victoria en el Hijo de Dios las almas están siendo santa rápidamente para no perder tiempo yo quisiera hacer una oración con hermanos y hermanas en Cristo que digan hermanos desde hoy en adelante yo quiero tener un compromiso de obediencia mayor con Dios si tú lo haces por fe no lo hagas porque yo te diga solo tú sabes a lo que el Espíritu le está diciendo hermanos significa que lo que estamos en pecado vamos a pasar no, 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 no cuántos que están sintiendo el Espíritu sabes que Dios te está conviciendo convenciendo a llevarte a un nivel mayor de lo que estás ahorita si eres tú en el cual te quieres comprometer a un nivel mayor de obediencia donde el Señor derramará su gloria al cuento de entre ellos y yo quiero que pases a estar inmediatamente uno, dos, tres vamos hermanos en Cristo pase rápido, rápido, rápido rápido, rápido rápido, rápido vamos a perdernos en Cristo vamos instrumentos cantemos llévenos en un canto llévenos en un canto mientras que hermanos pase come on, come on Dios te está llevando Dios te está llevando varones van a dejar que la dama le gane cuando varones dicen hermano hasta aquí hasta aquí llegó esto varones vamos varones varones allá atrás damas, hermanos hermanas que llenen que son supervisores Dios te está llevando primero Dios en tu presencia el cielo y la sierra aún no soy ¿qué y la sierra en tu presencia? Rene la sierra que enviando yo la sierra reen que llene que llene Se posan de ti Tú me enseñas Nos consuelves Tú me enseñas En cielo y en cielo ruso Tú me enseñas Hay personas que literalmente están en un ring en este momento En el espíritu El espíritu te ha llevado a una confrontación con el enemigo Pero no tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Usa la palabra Usa la palabra de Dios No tengas miedo 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 Espléndido Hermoso Glorioso Espléndido Hermoso Hermoso Glorioso 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 Espléndido Hermoso Glorioso ¡Oh! 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 ¡Ten signos to Yo! ¡Surolo! 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 Para que entiendan lo que está pasando Mientras usted sigue orando Ahorita entrego este micrófono Para proseguir en lo que estamos Imagínese usted cuántos años pasaron Desde el huerto Hasta el desierto Cuatro mil años Cuán importante es entonces Lo que usted está haciendo ahorita en su oración Es importantísimo Estamos hablando del cambio de vida de una familia De una generación Hay oraciones que algunos de ustedes están haciendo Que están rompiendo cadenas Quebrando maldiciones Quitando maldiciones de sus casas De sus hijos, de sus generaciones Dios levanta la iglesia en Linda Richardson Como un faro de luz Para llevar su palabra Para llevar el entendimiento del Metroplex Como una iglesia gloriosa Como hijos de Dios Que entienden los principios del Rey Laboremos de alegría Que alguno de ustedes todavía no se ha conectado con él Háganlo, háganlo Tómenos segundos Sí, Señor Sí, Señor Te decimos Te exaltamos Te adoramos Te adoramos Te adoro Canta, hermana, canta, hermana Oh, sí, mi Dios Bendito es Tú Tu presencia Se puede vivir Y de nuevo Renueve todo mi ser Señor Dios está renovando Dios está renovando votos Ministerios Relaciones Todo te lo debemos a Ti, Espíritu Santo Todo lo que estás haciendo en este mundo Gracias por exaltar al Hijo de Dios Gracias por presentarnos Una oportunidad de ser obediente Y si nos estás presentando Una oportunidad de una instrucción Es porque algo glorioso Vienes preparada para los pasos Si tan solamente obedecemos Aunque ilógica sea la instrucción Lo haremos Lo haremos Si obedecemos Te seguiremos Señor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aleluya Aleluya Gracias Señor, muchas gracias Bendito el Señor Toma ese asiento hermanos Bendiga a las vidas que se trajeron al Señor esta tarde Un aplauso fuerte al Señor por la vida de cada una de nuestras hermanas Bienvenidas a la familia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Esta tarde solamente quiero hacer dos cosas antes de concluir Lo primero es que como lo habíamos mencionado tiempo atrás El hermano Santa María, él y su esposa Están a punto de iniciar una obra en el estado de Luisiana El ciudad se llama Lafayette Y hemos estado orando al Señor por esa decisión de los hermanos Cuando me compartieron hace tiempo atrás Y ahora ya es una realidad Que ellos van a ir a comenzar una obra en ese estado Bastante difícil, el estado de Luisiana como cualquier otro lugar Pero Luisiana se caracteriza por un estado De gente inmigrante que va de paso Decir que las iglesias puede ser que hoy se llenen Mañana están vacías La gente está por dos meses, tres meses Por temporadas, trabaja y luego se va a otros lugares Y así exclusivamente es la rutina en Luisiana Es un lugar donde la gente pasa únicamente de paso Pero también hay iglesias muy fuertes ahí Y hay gente que necesita del Señor Así que esperamos que el Señor lo respalde a ellos Y sea de mucha bendición Al llegar a iniciar esa obra En el estado de Luisiana Así que esta tarde me gustaría orar por El hermano y su esposa Ya que deseamos que el Señor los prospere En todo lo que hagan ¿Correcto? Quiero invitar al hermano Santa María Y a su esposa vamos a orar esta tarde por ellos Y vamos a una oración especial Somos muy buenos amigos Y nuestro mayor deseo es que Dios los prospere Donde quiera que ellos vayan Amén Invitamos al hermano Santa María con su esposa Queremos orar por ellos Pónganse a pie conmigo un momento Vamos a declarar bendición sobre ellos Y que Dios cumpla su palabra Y que Dios cumpla su palabra ¡Gracias!